Hey que onda amigos como están pues bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un optimizador o un Optifine para Minecraft Bedrock 1.20 en la última versión Este paquete incluye algunas cosas extra que vamos a estar viendo en este video Así que si a ti te da lag el Minecraft o tienes un mal dispositivo Quédate el video completo, el link de descarga lo tienes en la descripción Ve apoyando este video con tu like y un comentario Y ahora si comenzamos con este video Pero bueno una vez que lo descargues y lo importes al Minecraft Tienes que irte aquí a la zona de ajustes, lo vas a tener, se llama Frostimizer versión 2 Aquí también tienen al creador y al momento de activarlo van a tener por aquí una tuerquita Aquí van a tener diferentes opciones, tienen una con distancia de renderizado baja Y también te van a quitar lo que sería el sol y la luna Esta primera opción viene por defecto y de hecho es la que te va a ir mejor en Minecraft Es la que menos cosas tiene pero pues que te va a funcionar mejor si tienes un mal dispositivo Acá tienes algunas que es distancia de renderizado normal y pues te quitan lo que sería el sol y la luna Una distancia baja pero pues con ambas cosas sol y luna Y por acá una distancia normal y aparte el sol y la luna Así que vamos a ver la más bajita que sería esta Y pues vamos a entrar al mundo para ver un poco que es lo que contiene Pero bueno amigos ya estamos por aquí Algo que noté ahorita al momento de entrar es que cargó mucho más rápido el mundo Y ya podemos ver el primer cambio que tenemos por aquí que es esto Ahora no puedo ver absolutamente nada alejado Creo que han de ser yo creo que unos 5 chunks Que de hecho esto no influye si tú tienes más distancia Que de hecho puedes bajarla para que pues vaya mejor Yo tengo 14 pero si lo pongo en 5 creo que se queda totalmente igual con lo que veíamos al inicio Si es que colocan más chunks pueden ver nada más como que la silueta de cada construcción Por ejemplo allá está mi granja de mobs Y pues como pueden ver no hay ni nubes no está el sol Otro cambio que contiene sería en el agua Y de hecho algo bastante interesante es que tiene también saturación en el césped Junto con el bloque completo Yo normalmente subo la saturación de los videos con edición Pero en este video están viendo el minecraft tal cual Así que pues se ve bastante colorido Y para el que quiera algo que incluya esto pues también lo puede descargar Esto aplica también para las hojas Vean que se ven más verdes También tiene esta nueva textura como que con un color totalmente opaco Para que pues no esté cargando datos extra La verdad es que a mí no me gusta mucho que no se vea tanto Porque pues no sé ni siquiera para dónde voy Pero pues para la gente que no puede jugar O que ya prácticamente le es imposible jugar en las nuevas versiones Pues esto le va a ayudar bastante También como pueden ver hay cambios en el cristal Ahora son un poco más claritos, más transparentes Y otro de los cambios también sería en el agua que ahora no tiene movimiento Como pueden ver por aquí También la lava se queda totalmente estática Y como pueden ver de este lado también los cristales se ven totalmente conectados De manera transparente y pues es algo extra que se ve bastante cool Ya por último aquí en la pantalla tienen todo lo que incluye De hecho el link de esta página lo tienen en la descripción como el link oficial Y aquí está la lista de cambios Distancia de renderizado baja que ya mencionamos No van a haber animaciones en bloques Agua optimizada, hierba llena, sin partículas Nunca va a llover, el cielo no va a tener nubes Sin sol y luna que esto ya lo vimos en los ajustes Las hojas opacas, brillo optimizado, vaso transparente Y mapa de colores más brillante Que sería lo de la saturación Así que espero que te guste y te funcione este Optifine Igual déjame en los comentarios cuántos FPS lograste alcanzar Si es que haces la comparativa, si lo descargas Ya sabes, link en la descripción Esto sería todo por este video, bastante cortito Nos vemos en el siguiente, se cuidan mucho Y bye